Vacaciones de Semana Santa. 9 de cada 10 mexicanos no saldrá de vacaciones esta Semana Santa, pues debido a problemas económicos o una mal planeación financiera para tomar vacaciones. Quiere decir que 12 millones de mexicanos saldrán de vacaciones y tomarán algunos días de azueto, tanto en Semana Santa como de Pascua. Será en grupo de 5 personas aproximadamente. Esto quiere decir que será en grupos familiares. Los días fuera de casa será de 5 días este año, una cifra menor a la del año pasado, 2022, cuando en Semana Santa se tomaban en promedio 6 días de azueto. Bueno, la ocupación hotelera se espera aquí en la entidad de un 65% para Semana Santa y de Pascua. Gastarán en promedio por 5 días y 4 noches 20 mil pesos por familia en plan tipo medio. Bueno, amigos, planee bien sus vacaciones, disfrútenlas y que tenga un feliz retorno después de Semana Santa y Semana de Pascua a sus actividades normales. Unas muy merecidas y felices vacaciones.